Bueno, pues ya las metí, se habían salido ahí, le habían abierto la puerta y corta la alhambra. Y así todos los días, cuando no es esto, es para el otro lado, el otro la han cortado todas, la otra de esas la han cortado entera. Son unos cuantinos que hay, tres aquí de un pueblo al lado, de Santibáñez, y dos o tres que hay en mi pueblo, que nada, pueden tener ganas los ricos y todo así, pero cuando tenía las cabras aquí, veneno, me echaban con sal en las piedras, ponían sal con veneno, con veneno de contacto, tenías que ir delante de las cabras, me mataban montones, una me mataron 40 en poco tiempo. Esto es así, la gente son así, esto funciona así, este pueblo, pues son así, yo llevo aquí toda la vida con ganas, los conozco, y ya está. Esto no puedes ir a ningún sitio, y cuando te vas, eso estoy yo en el bautizo de los dagales míos, de Inés, de Summa, estoy en el bautizo, cuando la guarda dice que los caballos están sueltos, te sueltan los caballos, ellos te sueltan todo. Entonces ellos vieron en el directo que estaba haciendo yo con las verrendas, con las avileñas, y nos vamos a soltar, y han venido, claro, las vacas estaban comiendo por aquí, y nada más que ven que les abren, pues les abren la puerta a los animales y se salen. Pero vamos, en la carretera no iba ni una, no hay ni una pisada, vamos, estaban todas metidas ahí, pero vamos, que han estado poco rato, entrar y salir. Qué bonitas están, ¿eh? La gente es así, esto, eso digo mucha gente, o tienes ganado de toda la vida, no te metas en ganado, porque esto es así, la envidia es así, la gente se vuelve así, son unas que tres, que hay tres, pasan por ahí, hay uno que va con unas gafinas de sol, él y su padre, pasa y nunca cierran la puerta, oh, los ricachones, y así de claro. Así que las voy a echar para arriba, mañana venimos a preparar la alhambra bien esa que han cortado, pero que la tendrán cortada por 40.000 sitios, tendré que dar una vuelta mañana a toda la sierra por ahí, a ver, las cortan, las cortan y ya está, ¿qué queréis que la hagamos? En un día cortan muchos trozos, vienen para ahí, cortan un montón y ya está. Y luego tienes, bueno, estas cosas, va, que estas cosas pasan, os lo digo yo, que llevo toda la vida. Tienes que tomar importancia, son cosas que pasan y han pasado durante siglos y seguirán pasando. El ganado, os lo digo yo, que para conocer un pueblo tienes que tener ganado, os lo digo yo, que llevo veintitantos años con ganado por mi cuenta cuando era niño cuidándolo, el ganado que teníamos las vacas que teníamos nosotros. Y eso es así, la envidia es así. En cambio a un hijo de un ricachón siempre le ayudan, pero a nosotros van siempre a hundirnos, siempre. Eso meterlo en la cabeza, y eso pues no tenéis que, no tenéis que amargarlo. Y mucha gente viene y me dice, pues yo, si se han tenido que ir del pueblo, ¿qué han venido con ganado y se han tenido que ir? Porque le hacen la vida imposible, en otros sitios igual. Porque es así, esto es así. Tienes que hacer, pues comajo yo, pues tomártelo bien. Ya está. El ganado todo con seguro, tenerlo todo bien y ya está. Mira cómo se han puesto las vacas después de parasitarlas, es como les brilla el pelo, eh. Ah, güey, qué punta vaca. Mira, mira la legionaria. Esta le puse un campanillo. Así que claro, estos parados mantenidos sostenidos, le dan envidia, que no pueden tener ni un burro, y dice, ah, este le cortamos las alambres. Y así ha sido toda la vida, lo digo yo, que llevo toda la vida con esto. De otra cosa no entiendo, pero de ganado, no, no, mirá ahí mismo el ayuntamiento. Chachos, voy a enseñar qué bonito es el campanillo que le he puesto a la... Ah, mi preferida. Se llamaba Malvarrosa, le pusimos de nombre, ¿no os acordáis? Está Malvarrosa, ya está metiéndose bien en ubre para parir. Mirá. Qué campanillo más guapo le puse, con la JM. Y la Pantoja. Bueno, autóctono esto es así, el mundo rural es así, ¿qué vamos a hacerle? Vamos para allá. Toma, toma, toma. Mira bien. Es que cuidado, es que se están juntando aquí un montón de novillas. Es que mirad todas las novillas que tengo. Estas dos son hijas de la alegre. Lesionaria, vamos. Las cosas son así. Aquí va acá. Cuando no te abren esa... Ahí han cortado las alambres entre sí, tío. ¿Y qué vas a hacer? Toma, toma, toma. Todo es así, luego te toca siempre, siempre al final enganchas a alguno y paga el pato. Y hasta luego te viene a la perimerita a buscar. Es que eres agresivo, ¿no? Agresivo no. Es que no puede estar todo el año y han roto toda la alhambra, está todo un desastre. ¿Y qué vas a hacer? Las puertas no las cierran. Y se ríen, se ríen. Yo suerte tengo con que digan que no me quiere nadie, pues todo el mundo me llama. A mí me han llamado hoy. Todo el mundo que ha visto las vacas en esos olivos me ha estado llamando. ¿Por qué? Para que no hubiera ningún accidente. Espero cuando se calla que no te dicen nada. Así que vamos a ver estas vacas. Que pases buena noche de martes. Gracias.